Ya, bueno, acá estamos en Chilcayojo rescatando nuestra música autóctona, acá con el maestro de arpista Curacha de Chilcayojo, hijo de Sabino Ñaves, popular Yanacura. En violín está Williamcito de Chilcayojo, hijo de Oscar Gamboa, popular Chihuaco. Y la Sandrita Arias, hijo de Pedro Arias, y con los que estamos acá presentes acompañados. Adelante maestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!